¡Buenos días! Hoy amanecimos Nada, nada. ¿Quién no se sabe esa canción? Pero mejor no la cantamos. Chicos, hoy día ya sabadito. ¿Sabadito qué? Sabadito 14, si no me equivoco. Espérense, espérense, espérense. ¿Sabadito 14 de agosto? Nos vamos de paseíto con la familia, nos vamos a Canta. Espero que todos se encuentren, espero que todos estén muy bien en sus casitas, como siempre. Que Dios, que estén bajo la bendición de Dios, que todos se encuentren muy bien de salud y sobre todo muy, 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 muy felices y muy alegres como yo. Me voy a recoger a mi esposo al trabajo. Son las 8 de la mañana. ¿Por qué nos vamos a Canta? Sí, celular es en 100. Ya. Nos vamos a Canta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Está haciendo su... ¿Cómo se llama ese de las brujas? Su caldero. Está haciendo su caldero. ¿Para qué? No sé, porque no trajimos té, no trajimos leche. Vamos a calentar agüita para tomar agua caliente. ¿Agua caliente nomás? Sí, ahorita ya que sé. Miren, vean y observen. No cualquiera hace esto. ¿De eso se trata? ¿De hacer todo uno mismo? Sí, yo, uno mismo. Papi, yo también te he ayudado a cortar estas leñitas flaquitas que están ahí. Un poco lo demás, ¿cómo hacen lo mismo? Ah, sí, bueno. Pero ellos también, ahí tengo la evidencia, ellos también han intentado cortar la leña. Está bien, está bien. Acá estamos preparando atuncito. Mi bebé, mi bebé está poniendo el agua a hervir para tomar tecito caliente. Ya están comiendo los chicos su sándwich de atún. Hemos traído pan, así que vamos a prepararlo. ¿Qué hora es, Nico? Son seis y media, ¿no? Son seis y media, ¿no? Seis y media. Y aquí está súper oscuro. La gente sigue llegando. No se ve. Me voy a acercar un poquito, pero que venga Leo porque se ha ido a comprar. Hace frío. Hace muchísimo frío. Estoy congelada. Se puede sentir mis dedos. Están súper helados como hielo. Y los pequeños están acá. No hemos salido. Nosotros estamos esperando a Leo. La verdad que oscureció súper rápido, súper temprano. Pensé que más o menos a las siete, pero no. Seis y media y ya está oscura. Así que ya un ratito me acerco a la catarata. Y Leo aquí va a prender la fogatita. Ya comimos nuestro sanguichito de atún porque nos moríamos de hambre. Yo me he puesto un pantalón de esos que se usan para la nieve. Así. De estos. Y abajo tengo mi buzo. Y también tengo esta cafarena. Y aparte me traje esto. Voy a poner esto a un lado. Y este gorrito que es bien abrigador porque abajo, mira, tiene esto. Que es como un polarcito. Y ya chicos, está súper lindo acá. Bien fresquito. Tampoco es que no puedas estar parada fuera de la carpa. Está fresquito. Está bonito. Ahí estamos calentando la agüita. Nico, Ale. Ahorita traen la leña para ya hacer la fogata. Pero entonces no son marshmallitos. Niquis. Ve, pero no hay ni candela. Esperen. Son las ocho y veinticinco. Y estamos todavía aquí. Ya encendiendo la fogata desde las seis. Ay, Dios mío. A ver, papita. Tienes un marmelito. A los trescientos. Ya son las ocho de la noche. Todavía no tenemos sueñito. No hace mucho frío. Bueno, estamos bien abrigados. Y ya vamos a comer nuestros perritos calientes. Son las diez de la noche. Y hace tanto frío que me ha empezado a doler la espalda. Me duele muerto. Me duele muerto. Me duele fuerte. Y la cabeza también duele bastante. Desde la tarde en realidad está doliendo la cabeza. Porque el conocido, el llamado toroche, ¿no? Que te haga dolor de cabeza. Te produce nágos y amareos. Pero no. Solamente mi esposo y yo tenemos dolor de cabeza. Alessandro también tuvo. Coli y Cali creo que por ahí que no. La gente está con sus fogatas. Algunos se están encendiendo recién. Todavía están llegando a acampar. Ya no me acerqué a la catarata porque me duele mucho. Me duele mucho la espalda. Pero ya creo que me voy a recostar mejor. Y mañana temprano me sigo grabando. Es más, tengo 10% de batería. Así que mejor ya voy cortando. Un besote. Hasta mañana. Miren chicos, son las... Son... Hola. Son las 2 de la mañana y... Me tuve que salir de la carpa porque no dejo de dormir a nadie. Me estoy moviendo mucho. Y pues como ya saben, sufro del síndrome de las piernas inquietas. Y con el frío que hace aquí, la verdad que se ha... Se ha grabado más, se ha pronunciado más y el dolor es insoportable. La verdad que el dolor es insoportable y molesta. Molesta mucho. Más porque me estoy moviendo a cada rato y despierto a todos ahí en la carpa. A mi hijo, a mi hija, a mi esposo. A cada rato se están levantando. Entonces... Decidí salirme. Estoy como a... Que no sé. 100 metros de... De dónde está la carpa, creo yo. 100 metros. Oh. Un poquito menos. Pero... Decidí salir porque quiero que duerman. Quiero que duerman y... Y la verdad, conmigo ahí no van a poder. Me molesta bastante. Pero... No voy a cuestionar nada. Dios sabe por qué estas cosas suceden. Pero sí me da bastante pena por mi familia. Siento que jamás voy a poder dormir con nadie porque... No puedo. No, no sé. Aparte del frío, cuando normalmente estoy durmiendo en mi casa, ya les he comentado que... Mi esposo se tiene que levantar por la madrugada. Siempre. No lo dejo dormir. Entonces... Es una carga, ¿no? Que uno lleva adentro. Aunque... Mi esposo siempre me está diciendo que no me preocupe. Que él lo hace con todo el amor del mundo. Que... Que él se levanta porque se preocupa por mí. Eso no quita que... Que una se sienta culpable. Ay, me estoy desahogando con ustedes. Porque son dos de la mañana y no tengo quien me escuche a esta hora. Eso no quita que... Que uno se sienta culpable, ¿no? Por quitarle el sueño a otra persona. Yo sé que el amor es así. Como me dice mi esposo. Es para apoyarnos y todo. Pero... Ahora entiendo cuando una persona está enferma y... Y anda molesto. Anda gritando todo el mundo. O regañando todo el mundo. Déjame, yo puedo. Porque... No es porque sea... Jodiche, como dicen. O renegón. No, es que quiere a la otra persona. Y no quiere hacerla... No quiere darle molestias. No quiere verla de repente haciendo cosas por culpa de uno, ¿no? Hay muchas personas que sí lo aceptan. Pero hay... Habemos algunos que no. Yo hasta el día de hoy no acepto que... Mi esposo tenga que estar perdiendo el sueño por culpa mía. Y menos ahorita. Que estamos de campamento. Y este... Y estamos viviendo juntos en la carpa. Y yo estoy con todo esto de las piernas. Y es algo terrible. Es algo terrible. Esa sensación de moverlas. De querer moverlas. Y si no las mueves, dolor. Horrible. Este... Así que me salí. Pero yo me tengo que regresar. Porque... Mi hijo no va a dormir si no llego. Así que... Mi esposo me ha pedido bolsa de basura grande que trajimos. De las grandotas. Y... Cinta, no sé. Creo que me va a enrollar. Como un tamal. Lo peor es que me muero del sueño. Pero no puedo dormir. No se puede, chicos. De repente suena muy sencillo. He probado tomando... La melatonina que mi hermana me recomendó. Le dije a mis doctores. Me dijo que si estaba bien que la tomara. Pero pierdo el sueño a las 4 de la mañana. Me la tomo. Me acuesto. Y a las 4 de la mañana me despierto. Entonces, este... La dejé. La dejé. Y... Y nada. Ahorita estoy con bastante pena por ellos. ¿No? Pero... Voy a regresar. Y ya mañana temprano... Y... Me conecto. Todas las mañanas para mí... La verdad son... Una bendición. Todas las mañanas. Entonces mañana me voy a levantar diferente. Con otra actitud. Y ahorita estoy aprovechando de encargar mi celular. Para poder seguir grabándoles mañana. No sé qué tanto recorramos mañana. Ya la verdad. Por cómo me siento. Y... Si mañana somos mejor, pues... Quiero ir a una laguna. Que vi también por ahí. Por internet. Visitarla. Entonces vamos viendo. Vamos viendo. Gracias por acompañarme. Normalmente cuando me levanto en las madrugadas. Bueno, antes. Antes. Llamaba a mi esposo. A mi hermana. A mi papá. A conversar con ellos. Cuando me sentía mal. Pero ahorita no soy depresiva. Solamente que... Me fastidia el hecho de que me estén doliendo las piernas. Me fastidia el hecho de... De no poder dejar descansar a mi familia. La verdad que el frío... Estamos con... Estamos... Nicole y Khalil... Están durmiendo en un sleeping. Entonces están calientitos. Pero Leo, Ali y yo estamos durmiendo sobre el colchón. Tapados con una manta. Y súper abrigados. Como ven. Ya les dije. Yo debajo de esto tengo... Este... Este polo manga larga. Tengo esta cafarena. Tengo esta casaca. Y la mantita. Y estamos los tres bien abrazados. Pero ni así. Siento el frío. De verdad. El frío. Y la verdad que también estamos durmiendo junto a la catarata. Y eso también hace que... Empeore las cosas. Así que... Bueno. Como experiencia estuvo bien. Yo ya no regreso. Estuvo bonito. Me gusta el lugar. Pero para una friolenta como yo... No lo recomiendo. No lo recomiendo. La verdad. Bueno. Aparte de lo de mis piernas inquietas. Estoy segura que si no tuviera eso. Estuviera igual muriéndome de frío. Como ahorita. Estoy respirando heladito. Siento el aire pasar heladito. Hasta un poco ronca. Me siento. Y mi nariz se me tapa totalmente. Entonces... Todo. Todo. Se me complica. No puedo respirar. Las piernas me duelen. Este... Tengo el frío punzante en todo el cuerpo. Entonces... Imagínense pues. Imagínense. No los puedo dejar dormir. Bueno. Yo me voy. Antes de que se sigan preocupando. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Siento como si estuviera hablando con una amiga. Y me calmo automáticamente. Como se dan cuenta. ¿No? Estoy súper nerviosa. Estoy súper angustiada. Súper fastidiada. O cualquier cosa. Pero cuando converso con ustedes. Porque así son estos medios. Así son estas redes. Cuando se conversa con otras personas. O sabes que te están mirando del otro lado. Pero... Yo. Particularmente. Me siento mejor. Me siento mejor. Desahogo. Poto. Saco. Y ya. Voy a ir. Más calmada. Y si no puedo dormir. Bueno. Mi celular ya está cargando. Me pongo a ver algo. Y... Intentaré no moverme. La verdad. Aunque es muy difícil. Pero... Si mi familia prefiere tenerme ahí. Y no dormir. Pues... Ya. Gracias chicos. Mañana les grabo un poquito más. Que feo para subir. Hace frío. Hace frío. Hace frío. Miren. Ahí estamos. Acá. Toda esta gente viene a acampar. Por allá también. Como andan ahí los sobesitas sueltas. Hola. Hola. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, estuvo rico. Comimos trucha y zancochado de cordero, ¿no? Ya estamos yéndonos a la laguna de Siete Colores o la laguna de Torococho. Bueno, ahorita veamos la información verdadera. Gracias al pueblito. Y por acá está la plaza, la plaza central de Canta. ¿Y el corazón está contento o no? No. ¿Por qué? No comieron. Está bonito ahorita el clima. Está haciendo calorcito. Como ven, todos estamos con polo. Sí. Menos niquil. Muy fachero. Todos estamos con polo porque sí quema el sol. Y el aire no viene helado, pero de verdad, parece increíble que en la noche cuánto baja la temperatura. Es horrible. Como ya saben, no he podido dormir y he estado con dolor en las piernas, en la espalda. Nunca había sentido tanto frío, la verdad. Y ahorita, que salga el calorcito, la ciudad de Canta nos está diciendo que no nos vayamos todavía. Y ya me quería ir, pero vamos a visitar la laguna. ¿Cómo se llamó? Torococho. De Siete Colores le dicen. La laguna de Siete Colores. Torococho. Torococha. Y Chuchón. Oh, también conocida como la laguna Chuchuchón. Hay varias. Es una panorámica. No, esa es otra, la de Chuchón. Y este, Torococho es este. Y al frente está Chuchón. Ya, bueno, vamos a pasar por esas lagunas. La señora me dijo que por aquí en el camino hay un mirador que podemos parar y se ve todo canta. Ya. Pero es camino a... Sí, claro. Ya. Bueno, vamos para allá. En ruta, en ruta. Vamos a sacar la mascarilla. Sí. Listo. Vamos entonces. Chicos, lamentablemente ya no fuimos a la laguna. porque estoy revisando las llantas hemos tenido un problemita con el carro se han recalentado las pastillas del freno por la bajada, por la fricción la velocidad, se están frenando cada rato, nos dijeron que es un problema común en los carros entonces cada 15-20 minutos estamos parando para echarle agua, porque se está calentando y empieza a salir humito y decidimos regresarnos a Lima porque vamos a llegar súper tarde, de repente como a las 6 de la tarde y no queremos estar viajando en la noche, así que ya hemos media vuelta y nos regresamos porque el camino para llegar a la laguna es de Obrajillo a la laguna 45 minutos, ¿no? 50 hemos avanzado creo que 30 minutos, ya nos faltaba 15 minutos, pero de ahí el camino se hizo muy angosto, muy muy angosto y era solamente una vía entonces como el carro estaba pataleando y estaba subiendo mucho al subir, porque era una pendiente muy muy empinada, decidimos dar vuelta y regresar y a buena hora, porque como les digo se nos ha presentado este problema que está calentándose las pastillas las pastillas se están calentando las pastillas de freno pero se está frenando a cada rato y estamos bajando velocidad y este bueno, no a todos les pasa algunos sí, algunos no nos ha tocado así que seguimos por aquí avanzando nomás con calor porque sí el sol está fuerte pero ya pues ni modo estoy comentando cuando lleguemos a casa y les estoy dejando algunas fotitos también ahí que hemos estado tomándonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!